La ciudad de sonrisas y brisas de primavera Donde las montañas se esconden la carretera De la gente que abraza en vez de darte la mano Y arrastrando la S dicen que más fue ese hermano Soñar y crecer mi mamá y mi papá me vieron Y las mujeres más lindas del mundo están acá o aquí nacieron La ciudad de mil artistas y los silleteros Me diste la vida, me da yo cuánto te quiero, cuánto te quiero Gracias Medellín, gracias Medellín La que ríe, la que abraza, la de parrandear La que siempre abre la puerta a quien la quiera amar La del beso en el portal, la del barrio de verdad La que vence la tormenta, si no sabe se lo inventa Que me da lo que le doy, donde grito no me voy La que fue capaz de dar un paso más Cuando todo estaba gris Y esta es mi raíz Aquí no es un sueño sobre cada cicatriz ¡Gracias Medellín! ¡Bien! ¡Gracias!